Para la población que lamentablemente seguimos registrando casos de agresión sexual en esta oportunidad, una mujer de aproximadamente 32 años ha sido víctima en una comunidad en nuestro municipio, ella estuvo en un acto social, lamentablemente de por medio estaba en el consumo de bebidas alcohólicas, entiende ella que una vez que reacciona de esta situación o de este estado, advierte muchas dolencias en todo el cuerpo, básicamente ella no recuerda lo que hubiera ocurrido, estamos en proceso de investigación, sin embargo ha habido algunos testigos que han podido advertir que probablemente ha sido sometida a actos sexuales contra su voluntad, y bueno, nosotros estamos todavía realizando varias diligencias, seguramente en cualquier momento vamos a determinar qué es lo que ha ocurrido. ¿Cuándo ha ocurrido? Esto ha ocurrido el día domingo, recién se ha sentado la denuncia ayer, nosotros ya nos estamos movilizando para determinar qué es lo que hubiera ocurrido, y bueno, reiterar que lamentablemente de por medio está el consumo de bebidas alcohólicas. ¿En qué sector ha sido? Esto ha sido una comunidad, nos vamos a reservar de momento el lugar, pero ya estamos en proceso de investigación. Gracias. 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 Gracias.